Y bueno, aquí sin palabras. Y aquí viene toda una genealogía de los dioses. Los que traen el fuego, etcétera, etcétera. Aquí no me voy a detener porque me gustaría compartirles otras cosas. Bueno, ahí volvemos a ver el personaje este. De nuevo, fíjense. Esto es Isapa. O sea, me moví en el tiempo del 1500, me regresé al 150 a.C. ¿Listo? Pero ya vemos el árbol. La diferencia es que aquí no se sacrifican. Pero ven los elementos, ya están. ¿No? Uno está mirando, señalándose arriba y el otro está señalando a este. Quién sabe qué querrá decir, pero bueno. Otros arbolitos. Lo mismo lo volvemos a ver ya con los mayas del clásico. O sea, si ven, es lo mismo. Entonces, ya cuando vemos comparado, fíjense. Aquí está lo que acabamos de ver del Borgia. Aquí están las cuatro páginas del 13. Y los dos solquines como más famosones. Y todos contienen lo mismo. Entonces, estamos hablando siempre de lo mismo, contado desde diferentes puntos de vista. Este a mí en lo particular me causa cierta... Porque aquí ya está pervertido. Aquí, fíjense, aquí ya es un sacrificado. Y del sacrificado surge el árbol en el que ya no hay un águila, sino un sopilote. Ya cambió la lectura. No le voy a poner más. Pero entonces aquí ya hay un elemento que después, en mi opinión, es parte de lo que los mexicas traen aquí al centro de México. Y esa es la autoridad moral de ellos para comenzar a hacer toda la barbaridad que hicieron aquí. Ya desde el Dresde está. Es decir, cuando esa fusión maya-tolteca, cuando la vemos en Chichen Itza, y vemos la historia de los Cocón, la llegada de los Toltecas, es esto. Ya es la perversión. Ya es el uso del conocimiento metido dentro del conocimiento antiguo para usarlo ideológicamente. Y bueno, aquí son los árboles. No me voy a tener en eso porque quiero mostrarles unas cositas más. Ahora, hasta aquí vamos bien. Ah, sí, que sí. Puedes seguir hablando en las láminas porque hay tiempo. Ah, ok. Yo no, yo. Por mí, yo. Si ustedes no me dicen para, yo. Yo soy boca. Bueno, aquí entonces vemos los árboles. Vemos el mismo. Mira, de Izapa al clásico, vemos lo mismo, ¿no? Y aquí vemos la muerte. Esto es lo mismo que vemos en el Códice Borgia. Pero expresado iconográficamente diferente. Pero son exactamente los mismos elementos. Con algunas variantes, ¿no? Obviamente cada momento va a tener un discurso político, religioso distinto. Pero los elementos iconográficos permanecen, ¿no? Y aquí sí me gustaría decirles algo. Este, la academia, la academia, sin los estudios de la academia nosotros no podríamos hacer nada. Yo sí respeto y reconozco la importancia que tienen. Digo, todos lo hacemos, ¿no? Pero sí es importante también comprenderlos, digamos, como los otros, como los hermanos. Cuando ellos hablan de los hermanos mayores, de los hermanos menores, ellos nos dan los vestigios, ordenan todo, van y desentierran, organizan. Y nosotros tenemos la posibilidad, entonces, nada más de extraer de ahí y darnos vuelo, ¿no? Y sí hay que, o sea, somos el otro lado de ellos, ¿no? Esto se los digo porque la verdad, todo eso que les estoy presentando, gran parte fue gracias a los diálogos y a los intercambios con arqueólogos. Con arqueólogos como, por ejemplo, el doctor Ramón Carrasco, Omar Rodríguez Campero, o sea, Agustín Anaya. Y gente que está trabajando en proyectos como en Calakmul, en Chichinitzá, aquí en Teotihuacán. Y que hay cosas que ellos mismos te dicen, mira, eso yo no lo puedo decir, esto yo no lo puedo asumir, pero va, ¿no? Ahí está. Ah, entonces, bueno, nada más quería mencionar eso, que es muy importante porque es importante encontrar cuál es el punto de ligue entre ellos y nosotros. Entonces, como vemos, ahí vuelve a repetirse lo mismo, ¿no? Pero ya no es lo que nos están diciendo, no es lo mismo. Esta es la más depurada expresión, ¿no? En los mayas, ahí está el ajau, que habíamos visto en el personaje del preclásico occidental. Ya lo vemos aquí en el clásico. El tinkuse, los cuatro caminos, que sería como una expresión muy depurada de las bandas cruzadas. Que no son las bandas cruzadas, ¿eh? Pero es el mismo, es el mismo tipo de referencia. Y ahí miren, ¿qué cambió en el discurso? Este es el árbol del centro. Miren, uno, dos. Uno, dos. Aquí ya no hay sacrificio. Ellos son los hijos del maíz. Yal. Bueno, así lo traducen como Yal, ¿no? Aquí el pájaro. El pájaro. O sea, el maíz. El maíz. Y pues está solo lo mismo. Tepantitla. Bueno, aquí ya está también el atlacinol. ¿Cómo es el atlacinol? ¿No? Este es San Bartolo. Este es Olmeca. Pero, pues, está lo mismo. Vemos los mismos elementos. Los sacrificadores. Y pues ya sabemos que los sacrificadores no son precisamente los buenos de la historia. Miren. Y estos que después vamos a ver. Estos son Olmecas. Y después son los mismos putunes que vamos a ver ya en el... en Ceibal, en el Baúl, en toda la zona del Petén guatemalteco. Y bueno, aquí esto ya no... Bueno, esto ya no lo trabajé. Están nada más las imágenes que... Pero miren, observen. Estos son los... De dónde nacen los árboles. El norte. El sur. Perdón, el oeste. El sur. Cada árbol tiene una connotación diferente. O sea, es decir, el origen es... Lo que da la luz es diferente. Pero todas son Coatlicue. ¿Sí ven? Ahí están vistas nada más las puras madres. Entonces, perdón, aquí Coatlicue no es como representación de la Vía Láctea, por decir. Es que es mucho más que eso. En un contexto puede ser eso. Pero aquí es el origen. Aquí es como la fuente. También si pensamos en algunos de los mitos, se supone que nosotros venimos de la Vía Láctea. De algún lugar de la Vía Láctea. Entonces tiene sentido. Yo aquí me ceñiría, porque no te podría dar una respuesta a esa pregunta, porque no sé. Pero yo me ceñiría a que el origen es Coatlicue. O sea, en todos los elementos siempre el origen es ella. Es como la fuente primordial. Este ser que después es el monstruo de la Tierra, que es el mismo ser de garras. Y al que pervierte, se pervierte además. Bueno, aquí volvemos a la misma estructura. Y ahí queda este. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Después de este ejercicio de investigación, ¿qué recupera en la conformación de identidad? ¿Cómo ayuda a recuperar justamente la identidad? Bueno, esto es muy importante, porque lo que estamos viendo es que hoy nosotros somos un producto cultural de todos estos símbolos y de todas estas culturas, que aparentemente fueron destruidas. Sin embargo, en nuestras raíces, en nuestras costumbres de caza, ahí está la raigambre. Lo que nosotros necesitamos es entender que ahí ha estado siempre. Que cuando en México decimos aquí, tranquilo, no es un sometimiento, sino es un entender que nosotros necesitamos preservarnos por encima de la línea del tiempo. Salir a combatir hoy es una parte, pero no lo vamos a solucionar ahí. Es decir, no es en la política, sino es en el entendimiento de lo que transmitimos a nuestros hijos. Por eso decía el Popol Vuh, cuando le dice la cabeza de Hunapú al Aishkik, le dice, recuerda que lo que ves ahora es una calavera. Trasladen esto a los vestigios arqueológicos. Son calaveras, son cosas muertas, aparentemente. Lo que ves ahora es una calavera. Sin embargo, el conocimiento, el origen, el linaje, el saber, no se pierde con el Señor que se va, sino se engendra a los hijos que vienen. Por lo tanto, anda, sube a la tierra, que lo que llevas en tu vientre es bueno. ¿Qué significa esto hoy día? Por ejemplo, si analizamos en términos políticos, fíjense, voy a decir algo que a lo mejor, no huevos, sino hasta piedras me pueden echar. En términos políticos, ¿quién es Aishkik en ese entonces? Es la hija de un señor de la oscuridad. Es decir, es hija del inframundo, de la muerte, de los que tienen el control nefasto ahí. Pero ella dice, yo no soy eso. Reconozco mi linaje, pero cuando habla con el ejército, les dice, ustedes no deben de obedecer a aquellos que les ordenan a ustedes matar a los hombres. Suban conmigo, que han de tener su lugar en la tierra. ¿Ella qué está proponiendo? ¿Una rebelión? Un cambio. Un cambio. ¿A través de qué va a hacerlo? Del linaje. ¿Quiénes son sus hijos? Son hijos de los señores de la luz. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una relación entre la oscuridad, entre la muerte y la vida. O sea, si nosotros hoy día asumiéramos eso y viéramos más allá de la humillación que recibimos por parte de los que nos gobiernan, por parte de los que llevan el Congreso, y viéramos que también somos ellos y que el poder no radica en el Congreso, sino radica en nuestras casas, en nuestra capacidad de comunicarnos y de entender que podemos ir más allá de ellos y que ya hay leyes y que hay cosas de las que podemos agarrarnos y que internacionalmente nos pueden servir para llevar una lucha bien y el cambio, entonces hay muchas cosas que podemos utilizar, pero necesitamos entender eso. Entonces, ¿pero qué nos pasa? Que como no tenemos memoria, nos quedamos en la franja nada más de la reacción política. Entonces, si yo salgo hoy y reacciono, pues a lo mejor si soy muy encendido y estoy armado, salgo y me quiero echar a los malos, pero por cada uno que te eches van a salir diez, porque está en nuestra naturaleza esa maldad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es educar en la diferencia. Y ahí es donde cada vez que nosotros podemos reproducir este conocimiento, podemos encontrar también las vías de transmisión para un cambio profundo. Les voy a contar algo político de ahora. Cuando surgió el zapatismo, ¿por qué todo mundo dijo que sí hasta los del PRI en el fondo eran zapatistas? ¿Por qué? Porque ellos, en primer lugar, no fueron un grupo reactivo, no eran unos guerrilleros estilo las izquierdas europeas. ellos dijeron, fíjense pensemos en el Popol Vuh, no en política nosotros somos los que no tenemos nombre nosotros, por nosotros se van, o sea, se mueve, se van a mover, se mueve esto si nosotros hacemos memoria, en el mito teotihuacano ¿qué hacen los dioses? se sacrifican para que el sol se mueva estos hombres, los zapatistas, se filian a un mito mesoamericano es un movimiento de pueblos mexicanos, de naciones mexicanas y se legitiman en las leyes internacionales ellos cantan el himno nacional se consideran parte del ejército mexicano no son enemigos del ejército si ven eso, es un ala que se tuvo que radicalizar y entonces, ¿cómo los van a acabar? no pueden los consideraron dentro de las normas internacionales el derecho internacional los protegió etcétera, etcétera, etcétera su filiación, toda la raigambre y por la cual encontraron apoyo es porque no surgieron para hacer la guerra sino trajeron un mensaje un mensaje de cambio sacrificándose ellos para que otros tengan si ven lo que está detrás moviendo a los símbolos eso es lo que nosotros tenemos ese es el poder que tenemos con esto y ahí es donde yo creo que radicaría hoy el sentido de una identidad que no se defiende va a conquistar es porque seguramente la escuela